Probablemente ya de mi te has olvidado y sin embargo yo te seguiré esperando No me he querido ir para ver si algún día que tu quieras volver Me encuentres todavía, por eso aún estoy en el lugar de siempre En la misma ciudad y con la misma gente para que tu al volver No encuentres nada extraño y sea como ayer y nunca más dejarnos Probablemente estoy pidiendo demasiado Se me olvidaba que te habíamos terminado Que nunca volverás, que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez que solo yo te quise Por eso aún estoy en el lugar de siempre En la misma ciudad y con la misma gente para que tu al volver No encuentres nada extraño y sea como ayer y nunca más dejarnos Probablemente estoy pidiendo demasiado Se me olvidaba que te habíamos terminado Que nunca volverás, que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez que solo yo te quise Se me olvidó otra vez que solo yo te quise Se me olvidó otra vez que solo yo te quise Se me olvidó otra vez que solo yo te quise Se me olvidó otra vez que nunca volveré Se me olvidó otra vez que nunca volveré Se me olvidó otra vez que solo yo te quise Se me olvidó otra vez que solo yo te quise Se me olvidó otra vez que solo yo te quise Se me olvidó otra vez que nunca volverás Que nunca volverás, que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez que solo yo te quise Que solo yo te quise